¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Aquí Shincho. Bueno gente, este es un nuevo juguete de terror, no tiene que ver con survival, pero es terror. Ha salido hoy la demo de Amnesia de Bunker. Vamos a ver si merece la pena comprar este juego y si está chulo. Un poco en base a la descripción que pone en Steam es un juego de terror en primera persona, ambientado en un desolado bunker de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos que afrontar los terrores que acechan en la oscuridad. Esto me llama mucho la atención. Busca y utiliza las herramientas y armas de tu alcance. Mantén las luces encendidas y consigue escapar. Por lo que se puede leer un poco en Steam, somos un personaje que aparece en este bunker. Parece ser que el juego va aumentando la... Somos francés, ¿vale? Y parece ser que va aumentando la tensión en el juego porque hay una especie como de... Ente, yo lo voy a llamar así, que nos está persiguiendo. Entonces, bueno, se genera... Está este monstruo dinámico y omnipresente por el escenario que nos va a estar tocando las narices durante toda la partida. Vamos a tener un poco de... Tema de búsqueda de recursos, fábrica de herramientas, pulles... Y bueno, parece ser que es como un mundo abierto. Vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar una nueva partida. Y gente, dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido este Arnesia de Bunker. Vamos a jugar la demo completa y a ver qué tal está. Comenzamos nueva partida. Vale, vacío... Bueno, estos son los efectos. Yo lo voy a dejar como viene todo por defecto, ¿vale? Que es como lo veréis todos. Vibración... Pues cuando no tenga la vibración en el mando, porque lo estoy jugando con ratón y teclado. O sea que vibración en mi ratón no hay. Entonces vamos a ver qué tal. Comenzamos. Tengo un contador de FPS, gente. Oh. El juego al máximo va a 60 FPS estable, ¿vale? Lo estáis viendo en el contador de arriba. Lo cual está muy bien. Usa el ratón para mirar alrededor. A ver, tenemos aquí... Uy, podemos mover las cosas. ¿Puedo tirar el cojín? Bueno, más o menos. Medical... Estos son suplementos médicos. No lo puedo abrir. ¿No? Hay como... Un cerrojo. A ver. El audio está... Muy bien, ¿eh? Esto se me hace un... ¿Puedes mantenerlo? Pulsándote... A ver. ¿Puedo mantenerlo pulsándote? Ah, vale. Vale. O sea, si pulso la T lo acerca o cómo. Vale, para acercar el objeto o alejarlo. Vale. Vale, vale, ya entiendo. Y a la T, si lo dejamos pulsado, lo... Lo rotamos. Vale. Vale, 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 vale. Vale, ha guardado la partida. Tenemos aquí una nota. Encontrás las notas que cojas en la pestaña Notas de tu inventario. En el... En el tabulador. Vemos las notas. Mientras vemos notas, nos observamos la mano. Lo más normal del mundo. Doctor Yosinski. Causa de la amnesia. A ver. 10 de julio del 16. Recordad, gente. Primera Guerra Mundial. Se admite al soldado Clement a tratamiento médico tras los acontecimientos del 9 de julio. Los efectos personales están guardados en el almacén. El paciente se encuentra en estado de coma débil. Responde a los estímulos, pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando se despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre. Probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Vamos, que estamos pirados. Continuará bajo vigilancia. Si el estado no mejora en una semana, recomiendo el traslado a ST-EITEN para realizar pruebas neurológicas. Vale. Tenemos aquí una luz. Que podemos apagar y encender. Un lápiz que obviamente no... Vale, a ver... Vale. O sea, ahora lo que deberíamos intentar es abrir esto, ¿no? Para abrir las puertas en los recipientes, primero interactúa con ellos y luego mueve el ratón. Vale. Vale, se mueve como... Como en situación de arrasque. El juego tiene como una especie de... No sé si se notará en el vídeo, pero tiene una especie como de tinte... Sepia. Que le da un toque como muy antiguo al juego. Que le queda muy bien a este rollo de la Primera Guerra Mundial, la verdad. El tinte este es sepia. El audio, como en todos estos juegos, acojona de lo más grande. Pero bueno. A ver. Pista. Pulsa F para sacar o guardar el farol. A ver. Mantén pulsado F para cargar el farol. Pero ten cuidado de no hacer demasiado ruido. Pero el farol es como una luz, ¿no? Vale, tenemos una nota. Oye, está guapo lo del farol, ¿no? A ver la nota. Me encuentro en un estado de agonía, me paraliza el cuerpo, se adueña de mi mente, desangra mi alma. Lo que hice, esa cosa, esa cosa. Es la hora de comer en la cantina. La sola idea de comerme repugna. No sé por qué este lo ha leído hoy en la anterior, no. Bueno, tenemos aquí un botón del play. Oye, esto es brutal, ¿no? Lo de cargar la movida esta. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es como... No hagas ruido, pues... Imaginaos, familia, aquí a oscuras completamente. Con un monstruo y tú aquí cargando esta mierda, ¿sabes? ¡Venga, señor! ¿Dónde estén? Vale, venga, vamos a dejar... De hacer el mendugo. Porque al final va a aparecer un bicho y nos va a dar un susto del copón. La bandera francesa. A ver... ¡Uy! Vale, es que esto no podemos hacer nada. Aquí estaban como... ¡Uy! Aquí hay sangre. Esto lo dejamos para el final. Ya se ha ido la luz. O sea, esto no dura una mierda. Espérate, esto como va. Esto no abre, ¿eh? Vale, esto no... La luz no dura nada. Esto es como un salón del búnker. Aquí comerían los soldados. A ver... El cartelito. 14 de junio del 16. Sí, claro. Aquí los soldados heridos con los niños queriendo ser soldados. ¿Cómo? ¡Ojo! Su puta madre. Si quieres escapar, tienes que abrirla con una explosión. Hay dinamita en el arsenal y un detonador en alguna parte del lugar. De la excavación. Búscalos y podras salir. Mierda, esa cosa viene a por mí. Ven, toma esto. Acaba conmigo, por favor. Quiero morir a manos de un hermano, no de un monstruo. ¿Qué hacemos? Hay munición en el almacén. Cógela. Hazlo, por favor. He cogido como carne, ¿no? O algo así. Pues que no se ve una mierda, ¿eh? Ya viene, date prisa. Pero yo qué sé, muchacho, tío. Que yo no tengo ni idea. Aquí pone almacén. A ver. Por favor. Mantén pulsado R para comprobar cuántas balas tienes. Cargar balas. Una... Y dos. Bueno, va. Una... ¡Escucha! ¡Escucha! Pues ha puesto interesante esto, ¿no? Vamos a salir Vamos a darle a la luz Espera, no debería hacer ruido Pero vamos a hacer ruido a tope Bueno, venga, gente Vamos a ver qué pasa Yo creo que no va a ocurrir nada, la verdad Vale El agujero este que hemos visto es el bicharraco este, ¿no? Que va saliendo Además ha llevado hasta el cuerpo, tío Aquí hay chocolate Claro, pero tenemos que buscar algo más Decía Decía el personaje Es que no sé, algo tiene que pasar, tío No me jodas Decía el personaje Que para abrir la puerta Madre mía Que había dinamita en el almacén, ¿vale? No sé Claro, porque aquí Esta puerta Imagino que es la que tenemos que abrir Que está cerrada Y decía algo así como que había dinamita en el... Pursa R para sacar o guardar la pistola Voy sin pistola Yo prefiero ir con la pistola, la verdad Que no se ve una mierda, tío No creo que haya aquí nada, la verdad Hay una foto Puedes mirar las fotos en el inventario A ver Joder Debo decir que dentro del mundo amnesia Este es el que me está dando mejor sensación A nivel de miedo Tenemos una nota Que ahora leemos las notas A ver, la nota Linterna Pistola Carne Se puede lanzar Esto será para engañar al monstruo Esto que nos está fastidiando, ¿no? Vale, aquí tenemos Este Este lo hemos leído Es este Autopsia de Reynard Cuerpo del Sargento Reynard Múltiples laceraciones Cavidad torácica desgarrada Todas las costillas rotas Cráneo abierto Debido a repetidos traumatismos Por objeto contundente ¿Quién pudo hacerle esto? Vale, teníamos además la foto esta Que no sé si tenga algo que ver Pero bueno Vale, aquí Hemos pillado algo Aquí hay como cuerpos La inmersión del juego es brutal, ¿eh? Lo que hemos pillado es La dinamita Combustible Gasolina muy inflamable Se usa En el generador Puede verterse En botellas vacías O en el suelo Vale Vale, aquí es donde hemos estado Al principio Que no había nada Así de valor Y para allá Por aquí hemos llegado O sea que no No vamos a encontrar Nada nuevo La verdad Yo no sé Qué probabilidades hay De que nos salga El monstruo Ahora mismo La verdad Porque Estamos en un punto De la partida Bastante temprano Creo Pero yo qué sé Tengo gasolina Pero Pero Vamos a volver Al sitio Donde estaba El tío este Porque Yo creo Que aquí Nos hemos tenido Que dejar algo Suena algo Tío A ver Si esto me da alguna acción Aquí no hay nada Aquí no va a ser Pero qué suena Suena Clac 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 Claro Es que esto Debería ser Es que esto Es como una caja Digo A ver si me deja Abrirla o tal Y está aquí ¿Sabes? Pero No me da la opción Aquí no hay nada Esto es como Una cocina Su puta madre Qué susto me ha dado Algo se me Se me pierde Vamos a ver Si por aquí Había Otra puerta Es un poco Faena Que no haya Nada de luz Por aquí Hemos venido Vamos a probar Aquí la gasofa Un segundo A ver si me da Alguna opción Es que no Es que me decía Dinamita Es que no No tiene sentido Que lo use aquí Aquí me falta una llave Igual está ahí El almacén Y aquí no había nada Aquí hay como un hueco No lo puedo cerrar ¿No? Anda mira Sí Lo cerrado A ver Aquí hay como una Está cerrada Pero claro Eso no lo voy a poder abrir Vida Bueno vida A ver Esto es Por aquí es por donde Hemos comenzado al principio Voy a echarle un ojo Por si acaso Pero no tiene No tiene sentido Porque Su puta madre Tío Aquí todo Medical Es que esto es De medicina Tío Vale Y si disparo a esto Tiene sentido Dispararle al candado Sí A tomar por culo Corre Corre Bebé Vale Vale Esta puerta Está cerrada Yo he corrido Yo he corrido porque decía Corre Digo Voy a correr Vale 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 Voy a cerrar aquí Por si acaso Vale Hemos cerrado por fuera Esto es como una zona segura No entiendo A ver Tenemos aquí más notas Tenemos una Placa De Batista Y otra nota Está en inglés Nota De Headcler Sobre No sé qué De los perros Creo Las etiquetas De los perros Dice algo así Como que Miremos las etiquetas De De los soldados Que veamos La La parte De la De De la etiqueta Dada a la vuelta De la chapa De identificación Vale Aquí tenemos algo Usa esta caja Para guardar Cosas De tu inventario Esto me recuerda Un poco A A Resident Evil ¿No? Vale Esto es para engañar Al monstruo ¿No? Que nos va persiguiendo La bengala Esta Puedes Puedes guardar Tu progreso Encendiendo Esta lámpara Progreso Guardado Vale Sí Esto es como Un punto De De esto De Seguro Como en el Resident Evil Vale Entonces Vale Aquí hemos guardado En teoría No hay que salir Para nada Vamos a ver Qué más hay Por aquí Tenemos una nota Ratas y cadáveres Quemados Novedades para todo El personal médico Y mortuorio El problema De las ratas No ha mejorado Pululan por todos Los cadáveres Incluso van a por los heridos Pero a las alimañas No les interesa La carne una vez quemada Así que debemos Aplicar una nueva política Todos los cuerpos De los soldados Fallecidos Deben ser quemados Y ha hablado Con el padre De Rai Sobre el asunto Él se encargará De la consagración Adecuada De los difuntos Los restos Se conservarán Para las familias Sé que esto No es lo ideal Y me embarga Un gran dolor Pero quemar A los muertos Parece ser la única Forma de impedir Que vengan las ratas Así que debemos Hacerlo Curioso Vale Aquí no hay nada más Creo Hay como un plano Aquí Es como el mapa Creo que nosotros Somos Este es el mapa Principal del búnker A medida que progreses El juego Se irá Actualizando Con más gráficos Y más detalles Vale No sé Si nosotros Somos En la administración Entiendo que sí Vale Sí Mirad Hemos empezado Por el despacho Del médico Hasta ahí Hemos ido Al almacén Médico Y estamos En la administración Y tendríamos Que ir al generador Y teníamos Gasolina Espero Que sea eso El generador En teoría Está bajando Unas escaleras Entonces Espero que sea Por aquí Sí Otro muerto Vale Tenemos una brújula Hemos conseguido Una brújula No podemos Llevar más objetos Vale Y esto es lo que nos ha dicho Que le demos la vuelta 8615 Puedes consultar Los códigos que encuentres En la pestaña Códigos del inventario Vale Eh Vamos a ver A mi colega A ver si tiene algo Madre mía Puedes encender Puedes encender el generador Llenándolo de combustible Y tirando la palanca Vale Esto es un poco Lo que sospechaba ¿Qué pone? Ni se te ocurra Soltarla Esos hijos de puta Odian la luz Eh ¿Dónde se llena el generador? Por aquí ¿No? ¿Y ahora? Vale Aquí hay más gasofa Se la puedo echar Para tener un poco más de gasolina Vale, 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 vale Y ahora en teoría Para evitar que el monstruo Me toque mucho las narices Hay que tirar de la palanca Esto es la ¿Dónde está la palanca? O sea, la palanca Debería estar aquí Ah, coño En mi cara Vale, 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 vale Vale, esto es el tiempo Que nos queda Para que se gaste la luz Hasta que se gaste la luz Vale, perfecto O sea Mientras tengamos eso Vamos a estar seguros Mientras tengamos luz Vale, mientras tengamos luz Vamos a estar seguros Entonces Tenemos el código Del Del pavo de antes Aquí en códigos 8615 Vamos a usarlo aquí rápidamente 861 Hay que ir rápido ¿Qué haces? Hay que ir rápido Y me estoy pegando con la puerta La mayoría de los obstáculos Se pueden superar De distintas maneras Utiliza tu ingenio Y tu cerebro Prueba y experimenta Si se te ocurre alguna idea Probablemente sea viable Vale, aquí tenemos un poco Cuarteles de los soldados Arsenal Me decían que teníamos Que ir al Arsenal A por dinamita Para abrir la puerta Anterior Entonces Creo que lo ideal Sería ir lo más rápido posible Al Arsenal Bueno, no sé si dijo Arsenal O qué dijo Exactamente Arsenal Eh Bloqueo de emergencia Vale, pues Eh Obviamente Tan fácil No iba a ser Muy guap Vale, tenemos luz Vale, hay que intentar Tener luz Para que Lo que viene a ser El monstruo Que nos quiere tocar Las narices No nos la toque tanto Por aquí El monstruo Puede salir Pues ahí se escuchan ruidos Vamos a ver un poco El resto Claro Imagino que Si subo luces Cada vez el consumo Es mayor De 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 luz Y tal La atmósfera brutal Eh Hacía mucho tiempo Que no jugaba un juego Con una atmósfera Tan Bloqueo de emergencia Madre mía Acabas de encontrar Un nuevo objetivo Los objetivos Se marcarán En tus mapas Y las notas Que contienen Objetivos Se destacarán En la lista De notas Vale Esta tampoco abre Vamos a ver un poco Esto está cerrado También Hay mucho bloqueo De emergencia Nos quedan Ya solo 15 minutos De De luz Pero nos puede ayudar Un poco A marcar objetivos Y a tener claro Joder macho El monstruo Está ahí Tocando las narices Pero de lo más grande Esto es Apagar A ver Se escucha Se escucha El monstruo Por ahí Vale Por aquí No se puede hacer Nada Aquí hay algo Una batería Pero que Los cables Los cables No llegan A ningún lado Vamos a leer La nota Que hemos encontrado A ver si nos dice algo ¿Cómo salir De aquí? Llevo horas Sin ver A ningún otro ser humano Puede que yo sea El último Tengo la esperanza De que haya Otra persona Así que dejo esto Para que no pierdas El tiempo Esta es la única salida La única salida De este infierno Que nosotros mismos Hemos creado Cerraron esto Con una explosión Así que hay que abrirlo Con otra explosión No te molestes En excavar Imposible Hay que borrarlo Por los aires La dinamita Está guardada A cal Y canto En el arsenal El detonador manual Está en algún lugar De los túneles romanos En lo más profundo Del infierno Ahora voy a intentar Recuperar Ambas cosas Muy curioso ¿Eh? Lo de las Lo de las notas A ver Aquí no hay nada Administración Vale Por aquí es por donde Hemos venido Me la estoy jugando Pero hay que explorar Todo lo posible Hasta que el tiempo termine Aquí tenemos Esto no es nada Esto no es nada Y esto no es nada No abre Está bloqueada He vuelto al principio Tío He bloqueado He bloqueado la puerta Por el otro lado Vale Vamos por aquí Vale Este es el pavo Que nos ha dicho Como teníamos Que escapar De aquí Hemos encontrado Una foto Vale Y una nota Último diario De Joubert A quien encuentre Esto Furnier Nuestro oficial al mando Se me ha Acobardado ahora Ha perdido La cabeza En un abismo De miedo Repite la misma cantinela Una y otra vez Huir Huir Debemos huir Y dejar encerrada A la bestia allí Donde debe estar Quiere huir Volar La salida Tras él Dejar al demonio Encerrado aquí abajo Al demonio Y a nuestros hombres Su continua cantinela Me está afectando Y ese mismo vacío De terror También me está sobrepasando A cualquiera De mis hombres Que vea esto Una vez Que nos hayamos librado De este lugar Lo cons Lo sonsacaré Le sonsacaré El código del arsenal Lo conseguiré Y te lo transmitiré Por radio Atrapados aquí abajo Con esa bestia Puede que el arsenal Sea vuestra única esperanza Es todo lo que puedo hacer Todo lo que tengo valor Para hacer Ve a la sala de comunicaciones Que hay en los cuarteles De los soldados Escóndete allí Hasta que te comunique El código A lo mejor En la sala de comunicaciones Tenemos el posible código Vale He visto que ahí Estaba brillando algo He cogido Para hacer un cóctel Molotov Vale Vamos a ver Donde está La sala de comunicaciones Espera 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 Ha pasado algo Se ha difuminado La pantalla De pronto Y no sé muy bien Por qué Creo que no me queda Tiempo Y se va a ir La luz ya No sé Por dónde Puede estar La sala de comunicaciones Decía que estaban Los cuarteles De los soldados ¿No? La sala De comunicaciones Vale Aquí hay una granada Hemos muerto Adiós Digo Pecé con un cable Y pensé que era un hombre muerto Pulsa un botón Para continuar Bueno gente Yo creo que voy a dejar Este gameplay aquí Para que os hagáis Una idea De este Andesia de Bunker Está muy guapo La ambientación Es brutal Las notas Fíjate que normalmente Los juegos que tienen notas Las notas Dan mucha pereza leerlas Pero sí que es cierto Que este juego Si tiene algo diferente A otros juegos de terror Es que tú ves las notas Y como las propias notas Son pistas No es solo lo que ha ocurrido Son también pistas Y el desenlace Entonces Sí que le da un toque Normalmente dices Qué pereza me da Leer las notas En este juego Sí que Leer las notas Es algo que mola Gente Espero que os haya molado Este andesia de Bunker Sin duda Le doy buena nota Me gusta mucho El género de terror Y es un juego Que me ha gustado Lo poco que he visto Pero creo que Para un vídeo de YouTube 35 minutos Más o menos Os podéis hacer una idea Y nada gente Si os ha molado Dejadme un poco Vuestros comentarios De este andesia de Bunker Si os ha molado Un buen licaso Suscribíos en mi canal Y gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!